¡Olé! 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 Ay, a Cartagena Solo serrana por verte Ay, que yo venía a Cartagena Y hasta pienso alguna vez Que tu carita adorara Ay, y a la virgen se parecen Ay, ay, ay Ay, ay Que todos los mineros han bajado la pina Ay, ay, que a mi hermanito no ha bajado Ay, que todos los mineros han bajado la pina Y vinos derruban vientos Ay, ay, ay Se recomienda y a las pastores divinas Ay, mi hermano que fue el que tuvo más talento Oh, 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 oh Gracias.